Cómo me duele este frío aquí en mi cama Cómo yo extraño tus besos en madrugada Quisiera dormir amor sobre tus pechos Quisiera vivir amor atado a tus huesos Estas sábanas mi amor están muy frías Ven a darme tu calor y arráncame el dolor Yo te quiero compartir toda mi vida Te comparto mi cuarto, mi cama y todo mi amor Deja vivir conmigo amor Porque mi sabana está fría Deja vivir conmigo amor Porque mi cama está vacía Deja vivir conmigo amor Hiriendo mis sentimientos Sabana fría sin su amor Y te cuidaré por siempre y donde quieras Te amaré como uno quiere A su bandera Yo te quiero compartir Todo, todo mi amor Te comparto mi cuarto, mi cama Mis besos y todo, todo amor Conmigo, te cuento mi amor Como una madre Agoza Agoza ¿Qué a vivir conmigo amor? Allí vamos al Caribe mexicano ¿Qué a vivir conmigo amor? Dole cuenta su mamá, solo a su hermana Vente a vivir conmigo amor, yo te hago el café por la mañana, sábana fría sin su amor Vente a vivir conmigo amor, vente a vivir conmigo amor, vente a vivir conmigo amor Vente a vivir conmigo amor, vente a vivir conmigo amor Sabana fría sin su amor, sabana fría, 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 Sin su amor, sabana fría Qué dolor, sin ti morena Qué dolor, sin ti no hay vida Sabana fría, sin su amor Sabana fría, sin ti morena Qué dolor, sin ti morena Qué dolor, sin ti no hay vida Sabana fría, sin ti no hay vida